Baile Categorías Mini única, youth única, junior única, senior femenino y mixto, open femenino y mixto Especificaciones Mínimo 6 deportistas, duración de 4 octavas Se permite presentar gimnasias, saltos o elevaciones con fines coreográficos Solo darán puntaje como efecto visual y creatividad Deben usar tapabocas todo el video, usar una pista musical de 8-Tones No deben ejecutar lanzamientos Reglamentos Aplica el reglamento IASF de seguridad incluidas las reglas de accesorios Reglamento general de eventos y sistemas de calificación CyberMatch Level A Inscríbete ahora